Disney Junior está lleno de sorpresas. Diviértete con el primer episodio de estos adorables gatitos. Pero no temas, cuando los villanos aparecen... ...se convierten en los héroes más poderosos. ¡Vamos, Super Gatitos! No te pierdas la oportunidad de ver el primer episodio de Super Gatitos. ¡Este es el mejor día! Este sábado, 5 de la tarde Argentina, en Disney Junior. Y unite al equipo felino para vivir más aventuras en Disney+.